¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha hecho hasta el popó en las albergas? ¡No, hombre! ¡No sea cochino, jefe! No, no sea cochino, no sea cochino Bueno, pero la pipí yo sí ¿Se la he hecho? No patine, no patine A ver, a ver A ver, ¿tú vení? Pues, pues... La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Pues sí, pues sí Todo el mundo lo hace Bueno, yo cuando estaba chiquillo ahora no puedo Por más que le hago la luz Martín, Martín, sí Martín, sí, pues Martín Bueno, pero eso es perdonable, hijito Hacer la pipí dentro de la alberca Pues no es una cosa, una ofensa así Para que te regañen y te manden para la casa Yo creo que se enojaron, jefe Porque hice la pipí desde el trampolín ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Good morning! Sí, güey, sí Oh, bueno Bueno, usted iba hecho línea en su carro Sí, y era un conejo, hijito La motita blanca esa que... Era un conejo Era un conejo Ok, sígale ¿Qué? Que le siga Ah, bueno Entonces dije, ¿qué hago? Ah, dije, ya sé Me lo echo al plato, al conejo Y el conejo iba corriendo en frente del carro Y le iba hecho la cochinilla entonces De la cajita del globo comportamiento Oye, que saco la pavorosa 45 No, hombre Nomás corté cartucho con los dientes así Con los dientes ¿Y luego? No, hombre, nomás le apunté Y pangale en medio de los dos ojos, hijito Cayó el conejo hecho pedazos Pérez, pérez, pérez No sea mentiroso Se sale, don Calcedón ¿Cómo le va a pegar en medio de los ojos Y el conejo va corriendo en frente del carro? Ah, no, sí, pero es que le pité Y donde volteó el conejo, hijito Pueda, el balazo En el medio de los ojos ¿Estás haciendo que te vabas aquí? Debe decir la boca, hijito ¿A qué hora haces el programa detrás del chato? Detrás del chato Detrás del chato ahorita mismo, hijito Deja tú que te pongas detrás de mí Y luego después me gusta Y yo, ni lo mande yo, hijito Gana, gana Caricias a los turistas, hombre Ay, por Dios Háganse para allá, hombre Que con estas alpargatas Bueno, ya Alpargata, tu abuela Ah Federico, alpargata Son las chanclas esas que usa el gordobés Sí, hombre, por Dios O su, por Dios, hombre Que no se puede con este viejido azucarado Pelos tristes ¡No! Es los tristes, los que tienen ¡Eh, ya, ya! Solo está jugando, sí No, ni blanco, ni negro Vamos al teléfono 3, 2, 20, 55, 3 Salud, buenos días Ya, ya Ya que está rugiendo, sí Ah, buenos días Perros, ¿o qué? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Alevo! ¡Buenos días, Ofra! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Oiga, pues aquí no tiene que quitar O sea, de todo loco, ¿no? ¿Cómo estás, reina? ¿Ah? Ah, qué bueno ¿Quiere participar en el incino No, ni blanco, ni negro? Sí ¿Cómo? Sí ¿Sí? Ah, ok ¿Cuál es tu nombre? Alma Alma de mi vida Ahí le va la chicharra Ahí le lavo la chicharra Ahí va ¿De dónde nos escucha? Digo de Lampson ¿De dónde? De Lampson ¿Está eso fuera de Houston? No Gracias Good morning Oiga, ¿qué dice que está haciendo Cachirulo? No, quito Este Hágaso para acá A ver, dígale que venga Hálele Cachirulo Aquí lo traje, quito Quiero darles una surprise A ver Ah, mira ¿A poco toca violín Cachirulo? ¿Eh? A ver, hijo Vájale para acá Te lo tengo estudiando violín, hijito Hazle cuenta Un pavarote El Oye, ¿cómo que pavarote? ¿Pavarote no toca violín? No, mi hijo tampoco No Lo tiene tomando clases Sí, pero ya va Adelantado A ver, mijo Denle una demostración aquí A No, madre Me va a dar mucha pena No, no, no A ver, ándale Sáquenle, mijo Ándale, cállale Tóquenle algo Una cosa Así que se Aquí va A ver Cuidado Cuidado con el de este ¿Cómo hace? Le puso brea al arco Aquí va Al arco, animal Virgen sagrada Virgen sagrada Ah, híjole Eh, ¿qué le parece? Oye, está Estaba en la patada Oye, no Oye, no, jito Como que ¿Cuándo empezó con las clases? Por Dios No, ya tiene dos meses No, hombre Oye, ¿cuánto te cobran por clase? 15 dólares Ah, 15 dólares la clase Por clase ¿Y cuántos días va por semana? Va tres No, va cuatro días Cuatro días Cuatro días Cuatro días Pero ya hace A vivir en paz No, 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 espérate Ah Ya Ya Otro día Ah 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 Este Este Yo creo que está bien ya, ¿no? Sí, sí, ya Ya con eso, queche No, va Este Ah Muy bonito, sí, ya La quinta sinfonía de Chopin Ah No, va el Chopin, quítate Ya Ah Váyase, mijo, ensayala, agüerito Yo creí que había adelantado algo Este baboso Ándale, váyase para afuera Me salgo, pa Sí, sálgase Véngase para acá, mijo Véngase a tomar Ay, miren qué padre Yo toco ¡Taponi!